Pero, sin embargo, en el caso de la epidemiología, quizás no esté tan avanzada como parece. Me voy a explicar. Claro, yo puedo ser el mejor epidemiólogo del mundo. Vamos a poner un ejemplo imposible, que lo comentábamos antes de la tertulia. Supongamos que en Vizcaya sube un 2000% las enfermedades de transmisión sexual. Y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo, muy fácil, esténse usted de dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva. Hombre, para decir eso, no añado ningún valor añadido a mi trabajo. Mi trabajo prácticamente es cero. Y ahora que te digan, para que el virus se reduzca, tiene usted que quedarse en casa. Tiene usted que no hablar con nadie. Tiene usted que no poder ir a ningún espectáculo cultural, ni hacer nada de nada. Y dices, claro, para decir eso los aviones en la Edad Media. Es decir, el valor añadido. ¿Cómo que no? ¿Cuántas operaciones han podido hacer en Vizcaya? ¿Cuánta gente puede ir al campo de fútbol? Se está diciendo, estoy trabajando en una vacuna, esto es un virus nuevo. Sí, pero ellos son virólogos, no epidemiólogos. Cuidado, el epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. Es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. O sea, no nos pongamos que decir que no hay doctorado de esto. No sé si me estoy explicando. Claro, para decir que nos quedemos en casa, perdón. O sea, yo creo que el valor añadido de ese trabajo es muy poco. Muy poco.